Pues Patricia Atte, por ejemplo, de EFE. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para el vicepresidente segundo y otra para el resto de los ministros que están en esta comparecencia. Al vicepresidente segundo, usted insiste en que hay un complot contra el Gobierno detrás de las informaciones sobre el caso de su exasesora. También ha dicho que tiene el apoyo del presidente, con lo cual imagino que ha hablado con él de este tema. No sé si opina el presidente lo mismo sobre ese complot, si nos lo podía decir. Y, por otro lado, ayer el presidente dijo que él nunca había atacado a los medios de comunicación cuando le critican. ¿Cómo lo interpreta usted? Como que le cuestionó, porque usted sí lo ha hecho. Y al resto de los ministros me gustaría saber si el resto del Gobierno opina lo mismo que el vicepresidente segundo sobre ese complot y si apoyan que Unidas Podemos quiera una comisión en el Congreso sobre lo que han llamado las placas del Estado. Gracias. Sí, vicepresidente. Muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, las preguntas al presidente del Gobierno creo que se las deben formular al presidente del Gobierno. En lo que respecta a los temas que usted plantea, hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento. Y es que a Dinabús Alejandra roban el teléfono móvil a finales de 2015 y que una copia del contenido de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017. Eso es un hecho incortoventible. Es también un hecho sin controversia que en ese registro aparece una nota de 2017 de Villarejo señalando que va a reunirse con Urreiz Tieta y con Eduardo Inda para entregarles información sobre Podemos. Y es un hecho que hay un audio que circula donde Inda sostiene que ha vivido de eso durante todo el mes, durante todo el verano de 2016, cuando había una posibilidad de negociación de un Gobierno, de coalición. Es un hecho también que Villarejo declara haber entregado copias de ese teléfono móvil a los policías de la mal llamada policía patriótica, a hombres como Fuentes Gago, como Eugenio Pino, que tenían copia de ese teléfono. Es un hecho incontrovertido que hay copias de ese móvil en redacciones de varios periódicos de este país. Y es un hecho incontrovertido que una comisión del Congreso de los Diputados con presencia de todos los partidos determinó que había quedado acreditada una estructura parapolicial y mediática de cloacas creada por orden del Partido Popular para tratar de tapar los casos de corrupción del PP y para atacar a sus enemigos políticos citando específicamente el informe PISA contra Podemos. Esto no son hechos que nadie ponga en duda. Yo creo que a partir de aquí creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el Gobierno. Con respecto a la segunda cuestión. Fíjese, yo creo que en una democracia todos los poderes lógicamente son objeto de crítica. El poder mediático también. Y eso es lógico y es normal. Y hay algunas críticas que leo y que escucho que no me gustan y que no comparto. Pero creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también. Creo que eso forma parte de la normalidad. Los señalamientos son otra cosa diferente. Señalamientos vimos en mítines de Vox donde colocaban imágenes de la periodista Ana Pastor o de la periodista Cristina Fallarás invitando al público a buchear. Señalamientos se los vimos hacer al señor Maroto diciéndole en directo al periodista Javier Ruiz que iban a tener un problema y que finalmente eso se terminara traduciendo en que a Javier Ruiz le dejan sin programa. Señalamientos los hemos visto también cuando a profesionales de los medios de comunicación les echaban determinados medios simplemente por hacer su trabajo conforme a su propio criterio. Eso es señalar y eso ha ocurrido en este país y por desgracia ocurre en este país. Y otra cosa diferente es la crítica. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político. Gracias. Y en relación con las otras dos cuestiones, profundizando en lo que se estaba planteando respecto a los medios de comunicación, yo creo que no hay ninguna duda que este Gobierno trabaja, colabora, cree imprescindible. El papel de los medios de comunicación son vertebradores de la democracia en nuestro país. Sin ello sería imposible que hubiera capacidad para poder tener criterio libre por parte de los ciudadanos a la hora de enfrentar los problemas cotidianos y la realidad del día a día. Y por supuesto la crítica a la política. Y creo que este Gobierno está fuera de toda duda respecto a ese respeto que tiene sobre los medios de comunicación. Y prueba de ello es que en plena pandemia sanitaria hemos convocado más de 200, creo recordar, ruedas de prensa. Nos hemos sometido a más de 1.600 preguntas de los periodistas. Es decir, que conjuntamente con el control político, a través del Congreso de los Diputados y de los partidos políticos, ha habido también, como no podía ser de otra manera, una rendición de cuentas ante los medios de comunicación. Cuando no ha podido ser presencialmente, ha sido a través de videoconferencia, pero creo que está fuera de toda duda el lugar que le concede este Gobierno a los medios de comunicación en cuanto a vertebradores de nuestro país. Y respecto a la segunda cuestión que me planteaba, era la comisión, nosotros en el Gobierno habitualmente de las cuestiones, de las tareas que tienen que ver con discusiones en el Congreso de los Diputados, que por tanto corresponden a los grupos políticos, no tenemos debate, no tenemos discusión, corresponder a ellos, impulsar o no, en el marco del Congreso de los Diputados, las cuestiones sobre las comisiones que en cada momento se planteen y pueden ustedes preguntarle a cada uno de los portavoces. María Fernández, de Europa Press. Buenas tardes a los cuatro. Tenía dos cuestiones. La primera iría dirigida bien a la portavoz o bien al vicepresidente segundo. Hoy hemos conocido el contenido de un informe del Ministerio de Sanidad que le presentó a las comunidades autónomas tras analizar los datos sobre lo ocurrido en las residencias de mayores que las comunidades autónomas le habían remitido. Quería saber, bueno, ustedes nos repitieron hasta la saciedad durante toda la epidemia, que una vez que el Gobierno analizase esa información la harían pública. Este informe es de hace ya unos días. Quería saber por qué el Gobierno no lo ha hecho público hasta este momento. El informe también habla de que una comunidad autónoma nunca dio la información que se le pidió y otras no aportaron esa información en los plazos que se habían fijado. También el informe cifra los fallecidos en residencias. Son más de 27.000, de los cuales 9.003 son casos confirmados por COVID. Quería saber si esos 9.003 casos están recogidos en el balance oficial, en el recuento oficial de las víctimas por COVID. Y el segundo tema que quería plantear iría dirigido para el vicepresidente segundo y para el ministro de Fomento, que tienen las competencias en vivienda. Aprovechando que estamos hablando de desahucios, quería plantear la otra cara de la moneda, de los desahucios, cuando la víctima es el propietario que se encuentra con que le ocupan su casa. En muchos casos, detrás de esas ocupaciones hay mafias, bandas organizadas y no familias vulnerables. Quería saber, me interesaba saber si el Gobierno está pensando, tiene en mente alguna reforma legal para que en estos casos se pueda llevar a cabo un desahucio exprés. Hubo una reforma en 2018, pero no ha dado los efectos esperados. Gracias. Sí, muchas gracias. Y en relación con la primera pregunta, decir que la información aparecida se refiere a un borrador de informe que no está aún consolidado, que recoge los datos que se van suministrando por parte de las comunidades autónomas, no está completado. Por eso, usted hacía no alusión a que había alguna comunidad autónoma que todavía no había proporcionado los datos correspondientes, pero la información que tenemos oficialmente a diario de todo lo que van remitiendo las diferentes autoridades sanitarias se da cuenta de forma habitual y se publican, como siempre, por el CAES, por el Centro de Coordinación de Alerta y de Emergencia. El Gobierno, como ustedes saben, en su momento solicitó una información actualizada a todas las comunidades autónomas para tener una imagen, una aproximación más clara sobre cuáles habían sido los elementos que habían ocurrido en nuestra residencia de mayores. En el momento en que ese informe esté consolidado, sea robusto, se dará a conocer, como así comprometió el propio ministro de Sanidad. Bueno, eran los dos, pero me adelanto. Mire, lo que quiero aclarar en principio es que todas las actuaciones que este Gobierno enfrenta lo hace siempre desde la cuanimidad y desde la defensa de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Y siempre partiendo de los presupuestos de buena fe. Por lo tanto, no avalamos ninguna actuación que no entrañe la buena fe. Por lo tanto, esos casos que me dice de ocupación, de organizaciones, en fin, para ocupar y especular con lo que es impropio, pues, como comprenderán, no son merecedoras de ninguna protección, ni de defensa, ni de promoción. Pero, en todo caso, como habla de la protección, en este caso jurídica, de la propiedad privada, más allá del propio derecho a la vivienda, es el ministro de Justicia realmente a quien debería corresponderle la pregunta, porque es el que aborda estas cuestiones. Nosotros tratamos de proveer y de hacer efectivo un derecho de base con la vivienda, pero, evidentemente, sabemos que la propiedad privada constituye un límite, pero esto se legisla desde el ámbito de lo civil. Incluso le diré, hasta cuando tenemos que aprobar alguna cuestión que afecta también a los propios arrendamientos, tenemos que recurrir siempre a la legislación civil. Pero, fíjese si hemos sido ponderados, que cuando planteamos las ayudas de alquiler, no para los sectores más vulnerables, de carácter estructural, ni tampoco a aquellas viviendas en manos de grandes arrendadores, sino cuando pensamos en el mercado del alquiler, que básicamente son pequeños propietarios, lo que establecimos fue una relación que no lesionara ninguna de las partes. Es decir, que el arrendatario pudiera hacer frente al pago de la renta y el arrendador pudiera seguir disfrutando de la renta que le correspondía. Y en esa relación, para que no saliera lesionado nadie, aparece la mediación del Gobierno, avalando esos préstamos, cubriendo el coste de los intereses, incluso en un momento dado. Que no deseamos asumir hasta el impago, para que ninguno de las dos partes resultara lesionado. Por lo tanto, esa posición de equilibrio, desde luego, es la que nos guía. Si me permite una reflexión, porque la pregunta iba dirigida a mí también, creo que es muy importante evitar la criminalización de gente por el hecho de ser pobre. Mezclar los dispositivos jurídicos con los que cuenta el derecho para proteger, el derecho de la propiedad, con la situación que han vivido millones de familias españolas que se enfrentaban a un desahucio, creo que coloca el foco diciendo que algunas familias que viven en su casa y que se pueden encontrar en una situación de dificultad son delincuentes. Y yo creo que eso no es aceptable en nuestro país. Creo que nuestra democracia no puede llamar delincuente a una persona que, por no poder pagar un alquiler, no poder pagar una hipoteca, se le echa de su casa. Y creo que si Unidas Podemos está sentado en el Consejo de Ministros es porque en el pasado, en este país, se hicieron algunas cosas muy mal también con respecto a lo que implicaban los desahucios. El derecho en España cuenta con instrumentos para proteger, como no podría ser de otra manera, el derecho de la propiedad, pero como vicepresidente de derechos sociales no puedo aceptar que se sugiera que las víctimas de los desahucios son delincuentes en este país. Eso no se lo puedo aceptar. El trabajo de las más que no es la misma que la cita la voluntad no puede pagar la renta, sino que las más que ocupan viviendas, el propietario, que tiene que sacar el vuelo, que a lo mejor ha llegado el acero, o que ha pasado mucho con esto, porque se me tiene que hacer falta, se me tiene que no, la ley no la hagan en un tiempo meses para poder echar a esta gente, que no vuelve a la mejor vivienda decidida. Claro, pero fíjese, entienda usted que cuando se presentan una serie de medidas para proteger a familias vulnerables, alguien hable de mafias. Seguramente hay mucha gente que está escuchando y dirá, pero ¿qué tengo que ver yo con la mafia? Si yo lo único que me ocurre es que me he encontrado en una situación de vulnerabilidad, entonces quizás si estuviéramos presentando una reforma del Código Penal, quizás podría tener sentido hablar de los delincuentes. Pero hablar de mafias cuando se está presentando una norma que lo que pretende es proteger a familias cuyo único delito es no tener la suerte y la seguridad de un contrato de trabajo, o no tener suficiente dinero para pagar el alquiler, entienda usted que a lo mejor hay algunas familias que nos están escuchando que le puede ofender, se lo digo con todo el respeto. Sí, buenos días. Al ministro de Justicia le quería preguntar, tras la reordenación del calendario legislativo por parte del Gobierno provocado por la epidemia, querría preguntarle qué previsión tiene ahora mismo sobre la presentación de la prevista reforma del Código Penal, que incluiría la revisión del delito de rebelión. Si en todo caso, como estaba previsto inicialmente, esta reforma sigue estando prevista para este mismo año. Y al ministro de Fomento, simplemente, si el Gobierno se plantea algún tipo de iniciativa de rescate de Iberia, en línea con lo que han hecho otros países europeos con las compañías aéreas de bandera. Gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Pero creo que no ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno ni ningún calendario normativo en el ámbito de la reforma del Código Penal sobre la materia de rebelión, sedición, que es a lo que me está preguntando lo que sí hubo en una sesión de control en el Senado, quiero recordar, donde expuse cuál era la situación del panorama internacional en los países de nuestro entorno, me acuerdo que cité Italia, Alemania, Francia, y expuse que había una voluntad unánime en la doctrina cuando abordaban este tema que la legislación española debería ser objeto de revisión, porque es un artículo que no se toca hace 200 años, desde el Código Pacheco, de mediados del siglo XIX. A eso es a lo que me refiero. Lo que sí ha habido un compromiso del Gobierno, y concretamente exteriorizado por este ministro, de que llevaría al Consejo de Ministros la línea de enjuiciamiento criminal antes de finalizar el año. Bueno, las compañías aéreas ya dispusieron, creo que, de en torno a 1.800 millones aproximadamente, en el primer paquete de medidas para enfrentar la liquidez de estas empresas, que efectivamente han sufrido, como pocas, un impacto negativo muy grande con el COVID-19. En ese momento se atendieron esas necesidades, como creo recordar que 1.800 millones, con decréditos ICO, por lo tanto no es cierto, como algunas veces se ha planteado que no habían sido atendidas. Y en esta ocasión, en la semana pasada, abordamos una línea de 10.000 millones para sectores estratégicos en los que claramente se incluyen las compañías aéreas. ¿Cómo hemos cuantificado además esto? Pues a partir de las necesidades financieras que las propias compañías nos han pasado. Cada compañía nos ha dicho cuáles eran sus necesidades financieras. Hablamos, tampoco son tantas. Por lo tanto, es fácil conversar, mantenemos una relación fluida en diaria, en muchos casos por la necesidad que tienen, y hemos cifrado con un fondo de esa característica que atiende a lo que nos han planteado. A partir de ahí, cuando establecemos experiencias comparativas, pues cada gobierno ha hecho una cosa, en función también de la política del gobierno, de la necesidad de la compañía, de las necesidades y del estado de la compañía también. Porque si hay algo que nosotros hemos intentado y intentamos es que además de liquidez podamos consolidar su solvencia. Ese es el objetivo. Y en este sentido, pues hay países que han nacionalizado, hay países que han entrado a formar parte de la compañía, y hay otros simplemente que les han dado financiación. Lo que nosotros podemos decir es que no vamos a hacer nada que no sea requerimiento de las propias compañías. En este sentido. A partir de la responsabilidad de la necesidad de las compañías. Lo digo para tranquilidad de unos y de otros. Lo digo por los rescates. A nadie se le va a imponer nada. Y hasta ahora todo está funcionando a petición y solicitud de las propias compañías. Y así pensamos seguir trabajando. Y estamos en ello. Tenemos con ese fondo ahora que administrarlo, pero de acuerdo al criterio que nos planteen las propias compañías. Bueno, menos mal que el ministro Ábalos es una persona cortés y responde aunque le pregunte como ministro de Fomento. Ya me he acostumbrado a ser el segundo que lo hace. El ministro es la Corte de Movilidad de Fondo Urbano. Pero ya es el segundo. Ya que pienso que nos hemos equivocado. Era más cortito Fomento. Bueno, seguimos. Irene Castro, del diario Punto Es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta que no tengo muy clara si es para el ministro de Transporte o para la ministra de Hacienda. Y es si se ha llegado algún tipo de entendimiento con los ayuntamientos para hacer frente al agujero del transporte que se ha generado con la crisis de la COVID. Al ministro de Justicia no me ha quedado claro de su respuesta sobre la modificación de la tipificación del delito de rebelión. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Porque sí que nos dijeron antes de que pasara la pandemia, no me atrevería a poner una fecha, que la intención era llevarlo a cabo este año. Entonces, mi pregunta es si tienen en mente hacerse esa reforma del Código Penal antes de que termine el año. Y, por último, les quería preguntar si les preocupan las noticias que se están conociendo sobre los negocios del rey Juan Carlos y si pueden generar un clima contrario a la monarquía. Y luego, ¿cómo se puede trazar una línea divisoria entre las actuaciones del rey emérito y del actual jefe del Estado a la que sabemos que un empresario pagó parte de su lujosa luna de miel o que figuraba como beneficiario de la fundación de su padre? Gracias. Sí, en relación, Irene, con la primera pregunta, llevamos trabajando con las corporaciones locales, concretamente con la FEM, como interlocutora durante varias semanas para intentar llegar a un acuerdo que abarca un sector más amplio que el de la compensación por la caída de ingresos con motivo del transporte, que saben ustedes que tiene que ver también con el papel fundamental que los ayuntamientos están llamados a jugar en este momento de la reconstrucción, por tanto, la capacidad de ejecutar, de utilizar sus remanentes sobre determinados ámbitos en los que es fundamental hacer una inyección económica desde las Administraciones que tienen una mayor proximidad. Y en esa línea venimos trabajando, contemplando dentro de ese acuerdo la posibilidad de disponer de ese fondo, de esa compensación para ser capaces de que el transporte público se residencie, donde se residencie, tenga la posibilidad de seguir dando un servicio de calidad con la frecuencia y con la periodicidad y con las garantías de seguridad que hasta la fecha se están planteando. Cuando se llegue al acuerdo definitivo, pues haremos la correspondiente rendición de cuenta ante todos ustedes y conocerán los extremos del mismo. Respecto a la cuestión que tiene que ver con las noticias aparecidas en relación con el rey emérito, saben que desde esta mesa del Consejo de Ministros siempre hemos transmitido que evidentemente la justicia tiene que ser igual para todos y que este Gobierno y todos los órganos que de él dependen colaboran e incluso hacen auxilio activo a todos los tribunales de justicia cuando así son requeridos. Y en esa dirección seguiremos trabajando más allá de que afecte o se esté hablando de cuestiones relativas al anterior jefe del Estado que no al actual. Y respecto a cuáles son las actuaciones o a quién trascienden esas actuaciones que se vienen conociendo respecto al rey emérito, hay que decir que evidentemente en justicia cada uno responde de forma individual a cada una de esas cuestiones que, por tanto, las personas que son llamadas o que son requeridas en los tribunales tienen que responder de forma individual a la cuestión que los jueces puedan dictaminar tanto en nuestro país como fuera de nuestro país y, por tanto, creo que con ello respondo también a que creo que el alcance que en ese momento tienen las informaciones que hemos conocido llegan hasta las personas que están directamente involucradas dentro de esas actuaciones. Y será la justicia la que tendrá que determinar, que aclarar las posibles responsabilidades a las que hubiera lugar de todos y cada uno de aquellos que están compareciendo ante los tribunales de justicia. Nuestra función será auxiliarlos y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Sí, sobre la repregunta sobre el Código Penal. A ver, no está establecido un calendario, pero es verdad que hay modificaciones del Código Penal que deberíamos de abordar. Estoy hablando de la emergencia climática, estoy hablando de defensa del derecho de los animales y un largo etcétera, lucha contra el cibercrimen, etcétera. Y es compromiso de este ministro que no abordaría ninguna de estas reformas sin no hacerlo con el gran consenso, es decir, aportando todos los informes pertinentes por la vía del anteproyecto para poder abrir un debate sereno, porque es un debate que lleva anclado en el Código Penal 200 años, no conviene hacerlo en 15 días. Y ese es el compromiso de este Gobierno. Evidentemente, ahora mismo, todas las energías están volcadas en la reconstrucción de país y, por tanto, en salir de esta crisis social y económica en la que nos ha metido la crisis sanitaria. Y por no dejar subrayar lo que ha dicho la ministra portavoz en orden a procedimientos vivos. Desde luego, a mí es una pregunta que recurrentemente se me hace, pero creo que, como ministro de Justicia y, encima, juez de carrera, creo que lo que hay que hacer es absolutamente respetuoso con las actuaciones judiciales y, por tanto, dejar que la Fiscalía, desde la autonomía de su funcionamiento o los jueces desde su independencia, averigüen aquello que se les pone sobre la mesa. Y, evidentemente, respetar la presunción de inocencia, que también es para todos, y la igualdad ante la ley. Creo que son los dos pilares sobre los que se mueve nuestra democracia y no nos ha ido mal en los últimos cuarenta años, pese a lo que quieran decir muchos. Marisol Hernández, del Mundo. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería insistir en el tema del rey, pero en otra vertiente, en el confidencial y el español. Los dos han revelado estos días distintos temas, entre ellos que el dinero recibido por el monarcao saudí por parte de Juan Carlos I no se pagó impuestos por ello. Quería una apreciación del Gobierno sobre este tema. Había cuenta de que es habitual, por parte de la ministra de Hacienda, defender la lucha de este Ejecutivo contra la evasión fiscal. Y luego quería hacer una segunda pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias, que ha hablado de señalamientos a periodistas y quería comentarle si no le parece que también pueden ser señalamientos a periodistas el que se ha hecho a través de las redes sociales con el presentador de televisión, Vicente Vallés, o el hecho de citar ahora mismo, hace unos momentos, a Esteban Urritieta o a Eduardo Inda, ahora o en otros momentos, si esto no pueden ser considerados señalamientos. Sí, gracias Marisol. En relación con la primera cuestión, bueno, sabéis que evidentemente nunca damos información respecto a las actuaciones que pueda realizar la agencia tributaria, no solamente por voluntad, sino también por obligación legal. No se pueden transmitir ni dar ningún tipo de indicio ni de señales sobre las líneas de investigación que pueda estar realizando un organismo independiente, como la Agencia Tributaria, para el cumplimiento de sus obligaciones. Y, en segundo lugar, decir que es obvio que este Gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra el fraude fiscal. No hay justicia fiscal si no somos capaces de que todo el que tiene que contribuir lo haga, y lo haga en tiempo y lo haga en forma. Por tanto, en el momento en que la gran parte de los ciudadanos rinde cuenta de todo lo que ha sido, lo que ha ganado o lo que tiene, a lo largo de las diferentes campañas de la renta o del impuesto de sociedades o de la declaración del IVA, de todas las figuras tributarias. Y, por tanto, creo que nuestro compromiso es inequívoco en la lucha contra el fraude fiscal y, fundamentalmente, en las actuaciones que están siendo tan productivas, que se producen en grandes patrimonios, con una elevadísima complejidad de los entramados societarios, que en un momento determinado pueden existir en torno a estas cuestiones. Y quiero aprovechar su pregunta para agradecer el trabajo comprometido de todos los profesionales de la agencia tributaria, incluso durante el momento de la pandemia, que están logrando tener cifras récord de afloramiento de capitales o de fraudes que no se conocían por parte de la sociedad y son imprescindibles para que todos tengamos la seguridad de que, cuando pagamos nuestros impuestos, lo hacemos al igual que el resto de compatriotas, respondiendo a la obligación que permite que este país tenga unas cuentas públicas, que sostengan unos servicios de calidad para todos los ciudadanos, fundamentalmente los ciudadanos que tienen menos recursos, pero también aquellos de clase media que disfrutan de una sanidad, de una educación o de un apoyo a las personas vulnerables, como el que estamos impulsando desde este Gobierno progresista. Sí, gracias por su pregunta. Respecto a Vicente Vallés, le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo. Le han dicho que es como Javier Negre con un traje y un telediario. Le han llamado Cloaquín y yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia, digamos, a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias. E incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie, también son normales y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho, y en particular el derecho civil, ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el marco de la ley. Respecto a la segunda pregunta que me señalaba usted, parecería extraño que si en el marco de un procedimiento judicial Villarejo habla, en este caso de Eduardo Inda y de Esteban Urreizieta, y dice que les entregó información para hacer daño a Podemos, se dijera que es señalamiento simplemente decirlo. Si eso fuera así, estaríamos ante una suerte de impunidad absoluta. Creo que en este caso, además, lo único que estaba haciendo es repetir lo que ya se ha contado y además en unos hechos que podrían ser un delito gravísimo y que además están judicializados. Creo que cualquiera estaría de acuerdo con esto. Gracias. ¿El País, Carlos Cubés? Sí, muchas gracias. Al vicepresidente le quería plantear, están hoy planteando medidas sociales, pero estamos ya empezando a hablar de presupuestos. La ministra portavoz nos ha hablado varias veces de la idea de modular el acuerdo de gobierno, aprovechando que está usted hoy aquí. ¿Hasta dónde se podría modular ese acuerdo de gobierno como socio de gobierno? ¿Qué líneas rojas hay para poder que entren otros o que entren incluso ciudadanos? Le quería plantear a la ministra portavoz y al ministro de Justicia sobre el asunto del rey. Más allá del respeto a la justicia, yo le quería pedir un mensaje a los ciudadanos que puedan estar desconcertados ante las noticias que están leyendo del que fue jefe de Estado durante 40 años en España. ¿Qué mensaje le da al gobierno a los ciudadanos que están leyendo eso? Y al ministro de Justicia en particular, como ministro de Justicia y jurista preocupado por la imagen de la justicia, ¿está la justicia española preparada para asumir un reto como juzgar al anterior jefe del Estado? ¿Y qué imagen traslada la justicia española ante el hecho de que todo esto que estamos conociendo y publicando en los medios de comunicación, la información llega de la justicia suiza, no de la justicia española? ¿Qué imagen está ofreciendo la justicia? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. La base, y eso lo hemos dicho todos los miembros del Gobierno, de la constitución de este Gobierno de coalición y que va a definir el trabajo de legislatura. Es un acuerdo de gobierno que firmamos el secretario general del Partido Socialista y yo. A partir de ahí, lógicamente, el gobierno va a tener que negociar unos presupuestos generales con otras fuerzas políticas porque no tenemos mayoría parlamentaria. Yo creo que la obligación del gobierno es intentar negociarlo con todo el mundo. Lógicamente, en algunos momentos, como responsable de Unidas Podemos, yo he dado mi opinión respecto a dónde encuentro más posibilidades de llegar a un acuerdo con respecto a los presupuestos generales sobre una base programática y un acuerdo que es lo que firmamos y es, de alguna manera, la base de este Gobierno de coalición. Pero, lógicamente, el Gobierno va a trabajar con todo el mundo y va a hablar con todo el mundo. Mi opinión ya la conoce, pero, como usted sabe, el Gobierno no va a renunciar al diálogo con ninguna fuerza política y, ojalá, haya más fuerzas políticas, no solamente las que tienen un ideario más progresista, que estén de acuerdo en acordar, en dialogar con este Gobierno, una serie de medidas para un proceso de reconstrucción muy importante en el que nos jugamos muchas cosas y, lógicamente, el Gobierno va a hablar con todo el mundo. Y usted sabe lo que pienso yo, de dónde es más posible que el Gobierno encuentre acuerdos. En relación con la siguiente pregunta, bueno, creo que tanto el ministro como yo misma hemos intentado transmitir ese mensaje de confianza dirigido a todos los ciudadanos en relación con la actuación y los trabajos de la justicia, en este caso fuera de nuestro país, en un país democrático, evidentemente, la justicia y los poderes de la justicia en países democráticos requieren y reciben todo el respeto por parte de este Gobierno y hay que confiar en que ese funcionamiento, los procedimientos que se arbitran, consiguen al final desvelar toda la verdad que hay detrás de cada uno de los casos. Y, en segundo lugar, como hemos comentado, la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén donde estén, para responder si han sido objeto o han tenido alguna duda sobre algún supuesto en lo que los tribunales de justicia están investigando. Todos somos iguales ante la ley. Esto no es una cuestión retórica, es una cuestión real, en la que siempre que una persona se pueda apreciar algún tipo de separación o algún tipo de irregularidad o de indicio, hay que investigarla, teniendo claro que hay presunción de inocencia hasta que no se demuestra lo contrario. Y, por tanto, ese principio rector, como decía el ministro, es fundamental para no hacer juicios paralelos, para que, por supuesto, un ejecutivo no se pronuncie sobre las causas judiciales que actualmente están en curso y que requieren el trabajo y la colaboración por parte de todos los órganos administrativos y así, en un momento determinado, se considera por parte de los diferentes tribunales de justicia. En ese sentido, el Gobierno colaborará con todos los requerimientos, con todas las cuestiones que se le puedan plantear desde otros tribunales de otros países o desde, por supuesto, la justicia española, como siempre ha hecho hasta la actualidad. ¿Tú quieres añadir algo, ministro? La verdad es que hay muy poco que añadir, pero esa clave del mensaje, yo daría un mensaje de tranquilidad, de serenidad y les diría de confianza, confianza en los valores que nos hemos dado y que regulan nuestra vida. Y estamos hablando de que hay unos pilares en los que se constituye el Estado Social y Democrático de Derecho y entre los cuales figuran precisamente la igualdad ante la ley, iguales ante la ley, esa imagen de la justicia con la venda, y dos, la presunción de inocencia, pero subrayemos esta, la presunción de inocencia también, también para las altas instituciones del Estado o los que las han encarnado. Confianza en la justicia, en la independencia de la justicia. Quizás hace muchos años nunca pensábamos que gente importante podía ser condenada y bueno, las hemerotecas hoy nos dan la justicia en lenta, pero les aseguro que se hace. Y dos, la autonomía del Ministerio Fiscal que está también actuando, dejemos los que actúen, no tengamos prisa y después tenemos que tener un tercer bloque de confianza en las instituciones. Las instituciones que nos hemos dado en la Constitución del 78 y que rigen nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, es muy importante que se tengan esa confianza y que están por encima de las personas que en un momento dado determinado pueden encarnarla. Por tanto, mensaje de tranquilidad, serenidad y de confianza. Sí, recordar simplemente que las actuaciones judiciales por parte de tribunales de justicia de otros países se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado que no, para nada, tiene repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado que además recuerdan ustedes que cuando se empezó a conocer algunos extremos de esta cuestión renunció de forma explícita a la herencia que en su caso le pudiera corresponder con motivo de esta fundación. Por esa zona, Juan Ruiz, del periódico. Buenas tardes. Un par de preguntas. Por un lado, sobre los presupuestos tanto para la ministra portavoz como para el vicepresidente y el cálculo de probabilidades sobre los aliados para ese proyecto. Por un lado, le quería preguntar a la portavoz si no teme el gobierno que el que se despliegue en mensajes tan contradictorios sobre los posibles aliados puede perjudicar la capacidad negociadora del gobierno a la hora de abordar los presupuestos. Y luego, al vicepresidente. Claro, usted el otro día dijo que un pacto con Ciudadanos era imposible y que defenderlo suponía engañar a la gente. Le quería preguntar ¿considera que el presidente está engañando a la gente? Y en este sentido, ¿le ha pedido o le ha intentado convencer para que deje de transmitir estos mensajes? Y luego, por otro lado, una cosa mucho más específica también para el vicepresidente segundo. Ha dado datos sobre las solicitudes de moratoria y portecaria y de créditos del consumo, pero no sobre las solicitudes de las medidas relativas al alquiler. No sé si los tiene porque existe la sensación de que estas iniciativas han tenido un éxito escaso. Gracias. Sí, gracias, Juan. Yo quiero responder tu pregunta con una afirmación que vengo repitiendo en los últimos días y que el presidente del gobierno igualmente así lo hace, respecto a que el país vive un momento inédito. Estamos en una circunstancia muy excepcional después de una pandemia que no tiene precedentes y que ha tenido un impacto muy importante en las vidas humanas, entre ellas pérdidas de vidas humanas, las que, como siempre, queremos manifestar nuestro dolor y nuestra condolencia, personas que se encuentran todavía recuperándose o que han estado o están enfermas, y una crisis económica que la acompaña con un grado de dimensión también que no conoce, un precedente igual en el conjunto de nuestra historia, al menos de nuestra reciente historia democrática. Y yo, en estos días previos, he hecho la pregunta en voz alta de si realmente este no es el momento para que todas las formaciones políticas arrimen el hombro intentando llegar a acuerdos en la Comisión de Reconstrucción, intentando que esos acuerdos cristalicen en unas cuentas públicas, porque una voluntad política tiene que tener un vehículo para luego poder ejecutarse, poder realizarse. Si este no es el momento, ¿cuándo es el momento para que haya unidad de acción por parte de las formaciones políticas intentando sacar a nuestro país de una situación en la que, desgraciadamente, y evidentemente no es alivio ni es consuelo, nos encontramos el conjunto de la Unión Europea y en la que necesitamos que todos estemos a una para conseguir los fondos con los que España tiene que contar cara a esa pronta recuperación y para conseguir también en que las prioridades que marca el país tengan común denominador que permita el que haya un mensaje claro de unidad y un mensaje claro de que ninguno se echa para atrás, sino que está intentando arrimar el hombro para hacer posible ese consenso, sabiendo y contando que, como es lógico, hay diversidad ideológica. Dentro de nuestro Congreso de los Diputados faltaría más, somos cada uno de las formaciones políticas, se presenta de manera genuina porque entiende que su programa político es el que tiene mayor capacidad de transformar el país y, por tanto, eso lo respetamos, pero sabemos que existen espacios de encuentro y espacios comunes que nos permiten dibujar, por lo menos para los próximos años, al menos para el año 21, un escenario que permita consolidar esa recuperación económica apoyando los sectores estratégicos y haciendo una reforma fiscal que le dé sostén, que le dé capacidad a las arcas públicas para que tengamos unos sistemas públicos que no solamente atiendan a los vulnerables sino que sean orgullos de nuestra clase media que, por tanto, sean utilizados por aquellos que proporcionalmente están pagando una mayor parte de impuestos respecto a las grandes rentas o a las grandes fortunas y exigiéndoles un esfuerzo parejo tanto a las empresas como a esos grandes patrimonios, como digo, para que entre todo podamos contribuir a que nuestro país pueda seguir esa senda de recuperación sosteniendo el empleo a través de los ERTE o a través de las ayudas a las empresas como se están produciendo en los planes sectoriales que estamos planteando. Creo que el momento es adecuado para impulsar esa reforma fiscal que permita ponernos de acuerdo y que creo que elementos tan o organismos tan diferentes como FEDEA o el relator de Naciones Unidas nos vienen advirtiendo por una parte de que es necesario hacer esa reforma fiscal y por otra parte que no es posible seguir sosteniendo una desigualdad en nuestro país que hace que nuestro potencial económico no se pueda incorporar a pleno rendimiento y sobre todo con el coste en el sufrimiento y en el sacrificio de las personas. Creo que son razones suficientes para que todas las formaciones políticas puedan arrimar el hombro en este momento esencial, original, inédito no es igual que otras elaboraciones presupuestarias y por supuesto este gobierno va a hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas incluido el Partido Popular. Esto no se trata de que uno contribuye o no contribuye arrima el hombro o no arrima el hombro dependiendo de las cuestiones sino que creo que el Partido Popular tiene también que hacer un apoyo de estas cuentas públicas porque son singulares y no se entendería que el principal partido de la oposición se ponga de perfil o directamente se dé de baja en el debate en la elaboración de lo que va a ser fundamental para que nuestro país pueda recuperar esa senda de crecimiento y hacerla de forma distinta a como se han hecho la gestión de las crisis económicas en otros momentos que han dejado un lastre de desigualdad que este Gobierno está firmemente comprometido a poder resolver. Sí, respecto a su pregunta lo hablaba con el ministro Ábalos tenemos los datos de las solicitudes presentadas para la moratoria hipotecaria también para las moratorias de deuda no hipotecaria pero estamos pendientes de los datos del Instituto de Crédito Oficial para saber los datos de alquiler y en cuanto los tengamos serán por supuesto los primeros en conocerlo. Respecto a la otra pregunta el presidente de Gobierno y yo compartimos la estrategia negociadora para los presupuestos. Él está de acuerdo conmigo en que es fundamental trabajar con las organizaciones políticas de izquierdas para llegar a un acuerdo y yo estoy de acuerdo con él en que debe emplazar a las fuerzas políticas de las distintas derechas en este caso a Ciudadanos y al Partido Popular a participar. Quizá he sido demasiado sincero respecto a las posibilidades que yo veo pero es posible que me equivoque y que la capacidad persuasiva del presidente haga que finalmente Ciudadanos apoye una propuesta de presupuestos generales como la que vamos a presentar. Es verdad que Ciudadanos en algunos momentos durante los últimos meses ha asumido un rol de derecha moderada que ha podido apoyarnos en una situación de emergencia sanitaria. He sido muy sincero respecto a las posibilidades que yo veo pero compartimos la estrategia y creo que es perfectamente lógico que en un momento tan excepcional como este el gobierno trate de buscar un acuerdo de reconstrucción que ya se ha definido en términos europeos y en términos internacionales como necesariamente neokeynesiano. Es el Fondo Monetario Internacional poco sospechoso de simpatías izquierdistas quien está diciendo en este momento gasten, gasten, gasten y está diciendo no escucharán al Fondo Monetario Internacional decir esto muchas veces. En ese contexto en un contexto de reconstrucción donde las políticas fiscales expansivas van a tener que ser las que afronten una situación pues muy delicada que recuerda al momento de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial o a la crisis del 29 el gobierno debe aspirar a acuerdos amplios. Conseguiremos esos acuerdos amplios mi opinión ya la conoce pero ojalá y la estrategia la tenemos clara. Me permite una cuestión solo un matiz porque la valoración no ha tenido éxito creo que es precipitada y porque normalmente no siempre la demanda justifica la existencia de un recurso un recurso está por si acaso lo digo porque si lo que habría que ver cuando tengamos los datos efectivamente veamos el número de solicitudes veamos también el nivel de impagos que se han producido por el arrendamiento quien sabe puesto esa plantear hipótesis podría pensarse que afortunadamente nos ha recurrido a ello pues a veces porque no habrá hecho falta otras veces porque efectivamente a los bancos les ha costado un poco sumarse al proyecto en fin pueden ser muchas las circunstancias pero lo que se nos debe pedir a quienes gestionamos políticamente es la capacidad anticipatoria de provocar el recurso no ir a remolque en este caso nosotros promovimos el recurso está a disposición coste no tiene coste no tiene ninguno porque el interés lo asume el Estado el aval lo asume el Estado y en caso de impago lo asume el Estado por lo tanto es un producto que es verdad que está gestionando la banca que se fueron sumando no a mucho ritmo pero acabaron sumándose y lo que hacemos ahora es incluso es ampliarlo por si acaso hubo algún problema de este tipo pero no creo que sea un problema generar un recurso que luego pues no se use y espero afortunadamente porque no había urgencia lo digo porque tengo una experiencia similar cuando nos ocurrió medicalizar un tren con todo lo que supone tener los permisos de la agencia de seguridad ferroviaria y todo como indicado y luego decir no ha servido bueno y si hubiera hecho falta pues lo hubiéramos tenido lo importante es tener el recurso por si surge la necesidad por lo tanto no creo que sea una falta de éxito porque el recurso se creó y en todo caso valoraremos el impacto cuando tengamos los datos pero si alguien lo necesitaba contaba con un recurso para ello vamos a finalizar con un turno de palabra de ese grupo de medios que no pueden venir físicamente es el faro de Melilla quien toma la palabra y pregunta Alicia Martínez adelante Buenas tardes Ministra Ministro me llamo Alicia Martínez periodista para Melilla como he dicho quiero agradecer que no tenéis que estar a los que no estamos en Madrid nosotros que estamos en otro continente y a la ministra portavoz quería preguntarle si finalmente visitarán los reyes Ceuta y Melilla dentro de su vida para reconocer a los españoles su esfuerzo durante la pandemia del coronavirus o este viaje está descartado de no producirse se debe a malestar que genera en Marbeco este tipo de visitas luego siguiendo un poco este hilo quería saber que se conoce sobre la reapertura de las fronteras terrestres con Marbeco porque muchos españoles se han quedado al otro lado de la valla y no han tenido la posibilidad de volver a su casa durante todos estos meses con lo que ello conlleva y piden que se abra un pasillo humanitario y por último quería saber qué planes tiene el gobierno para el CETI de Melilla que duplica a su población muchos de los residentes son solicitantes de asilo y desde el paro hemos podido comprobar que algunos de ellos que también están residiendo en la Plaza de Toros a falta de soluciones están limpiando los coches en la calle desde el Estado bajo la protección internacional pues gracias gracias Alicia y hasta donde le costa a este ejecutivo sus majestades los reyes no tenían en la agenda una visita a Ceuta o a Melilla en este corto plazo de tiempo en cualquier caso son circunstancias que pueden variar y lo más que podemos comentar es que no nos costa que hubiera habido ningún tipo de visita programada por tanto no a lugar una anulación de lo que no estaba programado y creo que las especulaciones que han aparecido en algunos medios de comunicación tal como la información que nosotros tenemos carecen en este momento de fundamento saben ustedes en relación con la segunda pregunta que los pasos fronterizos continúan cerrados de forma temporal tanto en Ceuta como Melilla también conocen que Marruecos mantiene su frontera cerrada en este momento la reciprocidad con la que nos hemos dotado a la hora de producir los intercambios de personas de viajeros entre ambos países no se puede producir en este sentido y también volver a reafirmar que cuando esa situación se produzca cuando Marruecos abra definitivamente su frontera se valorará por parte del gobierno de España aunque la ministra de Exteriores ya comentó en su momento cuando informó sobre la lista de los 15 países que en el marco europeo del consenso europeo se había determinado países con los que se podían producir vuelos o producir viajeros fuera del espacio Schengen saben que Marruecos estaba entre ellos y que no sabemos todavía no se nos ha comunicado cuál es la previsión que tiene Marruecos para la apertura de las fronteras y será a lo largo de los próximos días entendemos que cuando consideren que la seguridad sanitaria está garantizada tanto para los residentes en Marruecos como personas que desde Marruecos puedan visitar a otros países y por último decirle que el gobierno de España está realizando ha hecho un gran esfuerzo para conseguir repatriar a todas las personas que en un momento determinado se quedaron en una frontera detrás de esa frontera atrapados con motivo de esta pandemia y concretamente así lo ha hecho con la embajada española en Marruecos creo recordar que se habían fletado en torno a 12 ferries que habían ido de forma progresiva trayendo retornando a España a muchas personas en concreto creo que eran más de 700 las personas en el último de los ferries que hace cuatro días tuvimos conocimiento que había venido y por tanto seguiremos manteniendo ese flujo y abierto esta línea de repatriación conjuntamente con Marruecos por supuesto garantizando todas las medidas sanitarias para que todas las personas que llegan a nuestro país puedan cumplir las condiciones esenciales para poder volver con toda la seguridad y en caso de que así no fuera pues sometido a los controles sanitarios que estamos desarrollando que estamos realizando en frontera y de forma especialmente singular con aquellas personas que vienen repatriadas de algunos países que todavía tienen problemas con el control de la pandemia y que por tanto mientras que la situación sanitaria persista tenemos que hacerlo de forma coordinada con esos países y ojalá estén pronto en sus casas porque así la celeridad se haya podido producir bien pues esta era la última pregunta de esta rueda de prensa agradeciendo a todos los medios de comunicación como siempre el seguimiento a la tarea del consejo de ministros su presencia en esta sala y recordando a todos los ciudadanos como viene siendo de rigor que por favor extremen las precauciones conocen que se están produciendo algunos rebrotes en algunas partes de nuestro país para ello es fundamental que cada uno de manera individual mantenga las condiciones higiénicas las condiciones sanitarias la mascarilla obligatoria en los lugares públicos lavado de mano la preservación de la limpieza también en los lugares públicos y el acercamiento que por favor se haga con todas las medidas de seguridad porque la vida de todos nosotros y de las personas más vulnerables depende de ello muchas gracias